Ustedes han estado aquí en los comerciales porque de lo que nos hemos enterado ha sido, o sea, pago porque esté esta grabación porque vale mucha plata. Pero antes de seguir adelante, antes de continuar, Filar, antes de todo, tenemos que ir a la segunda parte del libro negro de la televisión chilena. Pero yo quiero contar el mío de verdad. El libro negro de la televisión chilena. Lamentablemente no fue cierto, muchachos. Algunos recuerdan sus pasadas polémicas hoy en día con un poco de humor. Efectivamente fue un capítulo no agravable. Fue un capítulo no agravable. Otros con el sentimiento como si hubiera pasado ayer, demostrando algunos malestares. A ustedes parece que es normal que ustedes sigan con eso después de tantos años. Así como también hay otros que recuerdan su pasado con mucha melancolía frente a hechos que marcaron su vida. Es por esto que continuaremos con el libro negro de la televisión, dándole a conocer todos esos mitos y verdades que rondaban en la pantalla chica. Cosita, yo no la atropellé. Cosita, yo no la atropellé. Si bien todos sabemos que la televisión trae muchas sorpresas, también sabemos o más bien nos imaginamos las cosas que pueden ocurrir tras de cámaras. Y más aún, años atrás, cuando todo era más tabú. O más bien, nadie se encargaba de mostrarle a usted todos esos mitos que envuelven a la televisión de nuestro país. Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, entonces lo que pasaba en Canal 13 se quedaba en Canal 13. No digo yo, seis años atrás la televisión estaba llena de secretos, situaciones que hoy se dan a conocer por los mismos protagonistas. Recordándose esos años cuando pertenecían a una televisión, según ellos, diferente. Yo siempre, todos los programas, he tratado de que sean muy familiares. Por eso, en la mañana del 13, incorporé a Cosita, que se ganó un lugar en la historia televisiva de este país. ¿Cómo olvidar a la mascota más querida y recordada de la televisión chilena? ¿Se acuerda que hasta peluches sabían de ella? Me refiero a Cosita, el can de Paulina Nin, que lleva más de algún mito referente a su partida al cielo, donde llegan todos los perritos. Hasta incluso se habló que la misma Paulina lo habría atropellado. Tema que en exclusiva aclara contando la verdad de la pérdida de su querida mascota. Cosita, yo no la atropellé. Cosita, yo no la atropellé. Yo tenía en ese momento una Super Ford Explorer, que tenía unos neumáticos así. Me seguía y salía a disparar, así como a subirse a la camioneta. Y desde mi casa había una escalera al lugar donde se estacionaban los autos. Y dio un salto y cayó y chocó contra el neumático. Ella llegó, aulló, aulló, aulló. Y yo me bajé del auto gritando. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y ella caminó y se paró al lado de la nana. Y me dice, la nana, no, me dice, está aquí, está caminando, no le pasó nada. Yo la tomé, igual me la llevé al veterinario. Debería haberle tomado una radiografía inmediatamente. Pero eso no ocurrió. Y cuando yo llegué, como a cerca de las dos de la tarde, me dice, mira, hace muy poco le tomamos una radiografía y tiene una costilla fracturada que le hizo una pequeña perforación en el pulmón. Entonces me dijo, la vamos a operar al tiro. Y yo me acuerdo que le dije, yo la pongo sobre el quirófano. Y la tomo, me acuerdo, y la pongo, y cosita hizo como... Y se murió. O sea, me esperó que yo llegara. Yo la llevé al SAC, a un área que ellos tienen para incinerar animales. Yo la coloqué en el horno, yo. Yo la envolví, yo me lo lloré todo, yo me quedé ahí hasta que me entregaron su resto. Y la tengo en una cajita, que te la dan en una cajita de madera, que tiene su piocha, y sé que está ahí. Pero no solo eso ha pasado en la vida de la animadora, sino que mientras hablábamos de cosita, nos acordábamos de un episodio que protagonizó la animadora en el año 1992, cuando animó al festival de la canción de Viña del Mar, quien a modo de juego se hizo pasar por uno de los integrantes de Loco Mía. De repente a mí se me ocurre sacar el abanico y empezar a moverlo, y ahí quedó la de tole, tole. Y estuvimos, mira, tiramos las almohadas, les tirábamos flores, les tirábamos toallas, todo esto gateando para que no nos vieran, que éramos nosotras. Y me acuerdo que al día siguiente, en la mañana, cuando nos reunimos con Antonio a ver la pauta, Antonio estaba, me dijo, yo no sé quién, dijo, no les explicó a la sacanada de fans que estaban, que estos ya se habían ido, dijo, porque no sé quién, gritaba, dijo, y hacía creer que yo, por Dios, pues a mí no me dejaron dormir. Tan divertida, Paulina. Es más, es tanto el recuerdo que tiene de la televisión que nos contó que volvería a la pantalla chica con un nuevo proyecto. Yo no voy a esperar, ni esperé que un canal me llamara para decirme, Paulina, ¿te gustaría hacer un programa de este tipo? Sino que yo dije, yo voy a hacer un programa. Y para eso busqué las instancias, voy a estar en el cable, voy a estar en internet, voy a estar en señal abierta. Así que yo creo que sí, si uno quiere, puede. Siempre en la vida, si uno quiere, puede. Remontémonos al año 2000, cuando un grupo de jóvenes daba el todo por el todo, mostrando sus talentos artísticos en el programa Venga Conmigo, liderado por el Pollo Fuentes. En la calle, muchachos como tú, a lo mejor un poco mayores, me dicen, maestro, ¿le puedo pedir un favor? Sí, dime nomás, ¿qué querés? ¿Me podría hacer un venga conmigo? Y yo tengo que hacerle, venga conmigo. O si no te fíen también, la vicky, la gai. Hay que hacérselo, porque se quedó paciente en la mente de los muchachos. Pero el característico tono de voz del Pollo no es lo único que se recuerda en estos tiempos, sino que también un rumor que siempre quedó en el aire sin respuesta alguna, que fue el supuesto romance que sostuvo con una de las integrantes de la Generación 2000, la bella Coti. Situación que hoy el querido Pollo nos aclara. Lamentablemente no fue cierto, muchachos. No, nunca nada, absolutamente nada. Incluso con alguna modelo del programa también. Pero no, honradamente no, no pasó absolutamente nada. Siempre se, claro, la gente inventa cosas por ahí en su cabeza, pero no. Pololean entre ellos, los muchachos de la Generación, los modelos también. Entre ellos hubo algunos pololeos, pero nosotros nos mantuvimos distantes. Si bien fue un rumor de esos años, bien coqueta fue la respuesta del animador saliendo bien del paso. La verdad, la verdad no fue cierto, muchachos. Pero no solo cosas buenas se comentan entre los años 80 y 90. Y es que el caso de Pilar Cox y su polémico episodio de Martes 13 con Javier Miranda se recuerda hasta el día de hoy. Efectivamente, fue un capítulo no agravable. Fue un capítulo no agravable. Y claro que pasó algo. Al menos, eso es lo que se comenta. Empujones y supuestas patadas por parte del ex lector de noticia, Asia, la ex animadora, habría engatillado una verdadera guerra entre estos dos personales. Eran dos personalidades completamente opuestas. Él con una calma y con una trayectoria impecable. Y Pilar se caracterizaba por ser la espontaneidad misma. Entonces, claro, se embaló con la música de no me acuerdo qué grupo era y trataba de sacar al tío Javier a bailar. Y fue tanta la insistencia de Pilar en sacarlo a bailar que él es brutal. Y él la empujó y Pilar se tropezó y se fue hacia atrás y se agarró de las cortinas estas típicas de martes 13 rojas donde se cayó, se sacó la mugre. Y así también lo comenta Pilar, que ya alejada de las cámaras y enfocada en su tienda de ropa, habla de tan bullado episodio. En ese momento para mí fue dramático porque me sentí muy mal y en este minuto y en esta etapa de mi vida no tengo ni una intención de recordarlo. Creo que fue un incidente muy lamentable y que en ese momento sí me dolió mucho. Me dolió porque yo le tenía, no le tenía, le tengo, le tengo mucho cariño a Javier. De igual manera, rostros de la época recuerdan dicho momento. Alguna discusión hubo y a lo mejor el tío Javier entiendo que se molestó. Y el art tenía su carácter también y lo sacó de quicio en algún momento. Pero esas cosas se olvidaron y hoy día son amigos ambos y ya no hay ningún problema. Pero que hubo sí una pequeña discusión y un pequeño altercado, es verdad que sí que hubo. A lo mejor es malo para bailar también, porque si lo hace el mal no lo quiere hacer. La pilar de esa época yo creo que jamás le hubiera dado una patada. La pilar era muy desordenada, entonces yo creo que era más un agarrón y yo creo que sí existió el agarrón. Pero, a ver, un agarrón a Javier Miranda obviamente no es normal. No es algo que quizás Javier se lo esperaba y menos antes de salir al escenario. Estamos presentando La verdadera historia. Y me voy muy agradecido a ustedes. Chao. Me fui sacado del escenario. Estas fueron las declaraciones de Coco Le Grand recordando su pasada por la Quinta Vergara en 1980. Presentación que fue polémica con la abrupta cortada que sufrió la rutina del humorista en plena transmisión. ¿Qué pasó realmente? Se comenta que tras bambalinas todo fue un caos. Fui sacado del escenario y además detenido. Entonces eso lo encontré muy humillante y aparte que ni siquiera yo podría haber ido a alegar a la inspección del trabajo me estaban impidiendo cumplir con un contrato de trabajo. ¿Usted se acuerda de lo que se hablaba del tío Memo cuando divertía a los más pequeños con los bochincheros? Yo creo que a cualquiera se le acaba la paserse. Sí, pero de golpe no. Y es que el secreto a voces que se rumoreaba por esos tiempos era que el tío Memo no era muy querendón de los niños que asistían a su programa. Según cuenta el mito él al momento de apagarse las cámaras mandaría unos gritos de aquellos a los inocentes pequeños. Yo le decía a él que él a veces me causaba un poco de miedo pero porque era su forma de hablar de pronto él siempre tuvo un buen vozarrón importante y era bien tajante para decir las cosas en algún momento. Perdí de repente un poco la paciencia pero nunca nunca castigó así fuerte a un niño pero sí le llamó la atención. Niñitos que estamos haciendo un programa de televisión tienen que estar todos bien serios. Se prendía la luz bueno niños queridos que si aquí estamos con ustedes eso bueno me nos pasaba a todos para dominar a cabros chicos. Yo voy a mojar las patas huevo mira como dejaste el zapato ¿Cómo olvidar este videito? ¿La lava? Este capítulo es para la risa ¿Quién se iba a imaginar que el profesor Rosa y Guruguro iban a deleitarnos con dicho videito donde muestran un lado B de estos amigos que se encargaban de educar a los niños por los años 80? No fue tan malo para el profesor Rosa y para la Guruguro fue divertido hoy día lo admiran por ese ese pichí que hizo el profe con el Guruguro y los garabatos que salieron ahí a colación pero eso normalmente pasa en la televisión ahora hay algunos bandidos que los tiran a internet y ahí no friegan ¿Qué le parece este bombón? Ella es Rocío Marengo Argentina que en su momento revolucionó a todo nuestro país con su belleza y el periodista Patricio Sotomayor no quedó fuera con solo decirle que se pasó un rollo de aquellos en el año 2011 pensando que Rocío Marengo estaba enamorada de él mejor escuche esta soñada historia Acabo de quedar de imbécil pero máximo es decir el más tonto del mundo yo en mi cabeza y hoy tengo súper buena onda con Rocío Marengo y la llamada y Rocío Marengo parecía te juro que empecé como a enganchar y dije Juan de verdad tengo algo con Rocío Marengo de verdad hay demasiada química con Rocío Marengo voy a terminar Rocío Marengo me invita a comer a su casa ahí en Manquepo en el edificio tocó el timbre sabe que Patricio Sotomayor la busca sigue espere un poco ya esperando 10 minutos 20 minutos no sabe que Rocío Marengo salió y de ahí nunca más supe Rocío Marengo a comienzos de los 80 el Puma Rodríguez era la sensación del momento entre los ojos de las féminas de la época tanto así que habría surgido un romance así no más la misma señora que perdió su esposo por 20 días habría tenido un afer con el Puma Rodríguez al menos eso se rumoreó en esos años cuando la opinóloga era una sexy cantante en realidad Pati Maldonado tuvo un romance con el Puma o no no lo sé alguna vez parece que sí pero éramos lo suficientemente correctos para no andar comentando nada así que de mí no vas a sacar una sola palabra y si de hablar de amores se trata fue en esta época y en este mismo canal que el amor se habría encargado de unir a estos dos personajes claves del recordado programa Extra Jóvenes Katy Salosni y Marcelo Comparini amor que hasta el día de hoy está dentro de sus recuerdos una muy linda relación que tuvimos pero hace mil años atrás y él está feliz hoy día casado con sus hijos tenemos muy bonitos recuerdos fue en 1993 cuando el entonces galán del momento Fernando Clije en medio de las grabaciones de la teleserie Marrón Glacé cruzó las miradas con la actriz Carolina Regi creando un prohibido amor viviendo un intenso romance que por cierto llevó a Carolina a terminar su matrimonio de ocho años con el director de televisión Oscar Rodríguez creándose un verdadero escándalo mira si uno no tuviera historia o no ocurrieran cosas que de repente como rupturas o términos de etapas para inicios de otra o sea la vida no sería vida todas las personas que hemos pasado por alguna etapa así en la vida si podemos reconocer que hay una serie de sentimientos que son súper ingratos pero que aparece en la zona y para pasar un poco de los malos momentos a los buenos mira a quien me encontré la semana pasada un verdadero galán de los años 80 César Antonio Santis cómo dejar fuera a este hombre que rompió más de un corazón déjeme contarles que estas imágenes no son simple coincidencias no ve que muchos años atrás esta parejita habría tenido más que una cercana amistad si fue fueron pololos si hasta ellos se molestan con el tema es así como el polvo salió de nuestros archivos para revivir algunos momentos que usted desconocía de la televisión de los años 80 situaciones que sin duda marcaron un hito dentro de la historia de la televisión de nuestro país primer planero vamos a partir con lo que nos convoca ¿cómo es? ya dale 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 ya pues ya pues ya pues ya pues ya pues ya pues nosotros le hacemos el coro abuela no te hagan tus zonas protagonistas por favor espérate un poco espérate un poco tenemos que contar algo en Comerciales nos enteramos que Pamela Giles era compañera de colegio de Vilar Cosi yo era compañera de la Cecilia Sermana que cantaba muy bonito y ella compartía el colegio y vamos a vivir un momento en el final porque este era el grito ¿cómo era el grito? ya pues ya chicos acuérdense mira interesalta salta salta interesia interesalta interesia 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 eh 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 ¿puedo cantarle el himno? eh con eso está bien esto todavía ¿puedo cantarlo después del himno? no me dejaron cantar el himno mira la otra cosa disculpe disculpe vamos a hablar de una a la vez ya ya pero es que este bloque de una a la vez ella dijo que yo era muy indisciplinada o muy rebelde ella era matea era también muy rebelde solo que yo mi rebeldía era dentro del colegio y la de ella era terrorismo al exterior al exterior Pamela se dedicaba en todo su tiempo hasta el día de hoy con una postura muy clara frente a lo que es el sistema de este país y en aquella época era muy violenta y ella era terrorista ya muchas gracias gracias Pilar interesanta santa santa interesia interesanta interesia se le están echando la Coca-Cola acá algún elemento que no estamos ahora pero vamos a retomar pero vamos a retomar pero vamos a retomar acá porque hay algo que me causó impacto de la nota y yo creo que a todo el público y a la gente en su casa César pero por eso por lo mismo paremos de Chacota está Paulina acá y hasta hoy día sabíamos que Cosita había sido atropellado la gente en sus casas sabía eso pero al parecer no era así Paulina no fue así y sabes que yo aprendido con el tiempo que tú tienes que ver si vale la pena dar una explicación yo pensé que Petacha se la había echado no 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 si Petacha no existe Petacha que digo voy a algo más o sea vale la pena darle una explicación a alguien que le va a importar vale la pena darle la explicación a alguien que va a creer o tú quedas conforme con lo que tú sabes que pasó perfecto ya Cosita estaba acostumbrada a las 5 de la mañana a empezar a hinchar las pelotas para moverse e irse a trabajar yo puedo dar fe de que yo fui un par de veces en esa época yo tenía contrato con Canal 13 y íbamos al matinal y Cosita estaba desde las 6 de la mañana ok no era como un peluche que estaba bueno terminó la mañana del 13 y yo empecé a hacer el arriba del ánimo ya el arriba del ánimo salía a las 11 y media 6 de la mañana yo salía a las 9 de mi casa en el Arrayán antes que me la remataran y había una altura grande desde unos escalones hasta donde tú estacionabas los autos perfecto y yo en esa época tenía una camioneta muy grande porque yo tenía muchos animales en el Arrayán entonces compraba fardos de pasto y alimento y qué sé yo y obviamente el aro de la rueda era gigante era una Ford Explorer full o sea la rueda era más grande que Cosita exactamente Cosita no medía más que esto entonces cuando fue una mañana X que yo salgo y de repente la nana me dice y Cosita salta salta de esta altura y golpea al neumático ¿ya? y ¡ah! el típico aullido de Cosita yo digo la atropellé no me dice señora se golpeó y vuelve donde la nana y se queda para ahí y me dice no si está bien no le ha pasado nada entonces le digo no pásenmela la echo arriba de la camioneta me la llevo donde mi veterinario que estaba en la dehesa que ahora ya no existe ese pedazo de la dehesa ya todo voló Roberto Díaz se la dejo a las 10 de la mañana y le digo examínala ve qué le pasó yo me voy a hacer arriba el ánimo y cuando termine arriba el ánimo vengo a verla cuando termine arriba el ánimo me voy a verla y me dice ¿sabes qué? nos demoramos en sacarle la radiografía tiene una costilla fracturada que le perforó el pulmón y la tenemos que operar al tiro entonces le digo ya ok y agarro a mi perra a mi perra amada la agarro y la pongo en el en el en la camilla en el quirófano y la perra hizo esto amiga mía y se murió o sea me esperó hasta que yo llegué me lo lloré todo como si se pudiera muerto un hijo me importa un comino que se estén riendo en su casa que ustedes se rían aquí está lo mismo Paulina no es la verdadera historia de Cosita Cosita me da exactamente lo mismo pero estamos contando la verdadera historia de Cosita se creó un mito urbano te insisto porque todos pensamos que había muerto atropellado y de hecho yo lo tiré como talla pero también se especuló que Giancarlo Metacha no no entonces está bien pero donde está Giancarlo el que no colaboró no existía no existía ya dijo que no existía oye Cosita a mí me gustaría decir de verdad Cosita si lo analizamos objetivamente es un personaje nacional así es o sea Cosita pasó a ser de todos de alguna manera lo hacía el peluche no creo que nadie esté riéndose en la casa Paulina no sé pero me da lo mismo yo tengo el peluche de Cosita oye el peluche lo hacían las mujeres de la cárcel el peluche de Cosita se creó un taller las mujeres el canal le compraba el peluche a gendarmería a gendarmería le pagaba a las mujeres internas o sea tenía todo un cuento social el día que murió Cosita yo yo ese mismo día en la tarde me fui al sac y yo la llevé yo la puse en la lata yo la metí al horno y me quedé ahí llorando hasta que me la enchacaron y me importa un comino la verdad te digo yo ¿tienes las cenizas de Cosita? las tengo ¿las tienes todavía? en una cajita que te dan ¿y dónde están? en tu hogar sí, en mi casa en tu casa y tiene su plaquita mira pero perdón es que podríamos decir hoy día que el final de Cosita fue mala suerte digamos porque fue este salto fue una lata yo dije yo cuando llegué en la mañana después de haberla dejado en el veterinario dije fue un lamentable accidente fue una tontera ella saltó y chocó contra el neumático y la gente interpretó un atropellido y todo el mundo dijo la boliranina te lo llevo a la cosita y lo tomaron como chiste lo tomaron como mira y me dio lo mismo me importa un bovino pero esta es la verdadera historia esta es la verdadera historia pero sabes que a mí me me da la atención porque en verdad Paulina todo el rato está diciendo me da lo mismo y lo que la gente piense pero hoy en día el el tener una mascota eh ha tomado otro peso Julito en la sociedad en aquel tiempo como que la gente se reía de Paulina entre comillas porque este perrito tomó tanto protagonismo ¿cierto? hoy en día no las cosas han cambiado hoy en día la gente está mucho más pendiente de los animales muchos más a favor de que las mascotas tengan es un miembro de la familia exactamente pero me causa este impacto porque claramente Paulina en aquel entonces era una mujer que tenía todo este tema y este peso social como hoy la Paulina con la cosita que tanta cosa ¿cachai? hoy en día sería totalmente distinto pero dejemos descansar en paz a cositas ya conocimos la verdadera historia y estamos con la verdadera historia alguien que en aquella época era una cosita muy rica decían Pilar Cox y tuvo varios escándalos ¿tú cuando lo jubilas? ¿cómo? ¿por qué es que eso no lo jubilas? explícamelo ya partiste mal ¿pero por qué partiste mal? estoy tratando de hacer lo posible pasar de un tema muy sensible y triste a una cuestión ¿por qué? ¿por qué escándalo? ¿por qué tú quieres parar? pasar de cosita coseta ¡no! porque ellos me están diciendo ahora tenemos que ir y tenemos que pasar de un tema súper triste no, eso está bien pero escándalo tampoco ay, vamos a pasar de la mascota al peluche ya listo pasemos del perro al búho ah, eso te refiere lo que pasa es que ya Paulina nos regaló la verdadera historia de lo que pasó en la casa por favor yo también tengo una curiosidad con mi compañero de curso por favor de una vez por todas cuéntanos la verdadera historia con Javier Miranda ¿qué pasó? ¿y el poto es tú o no? dale con el perro pero es que es algo increíble porque es ¿cómo se le agarra el poto a Javier Miranda? tendría que ser algo así dejemos que cuente dejemos que cuente ahora pasamos a Javier Miranda y yo me quedé con el señor que la iba a buscar a los 16 años al colegio ¿cómo lo hizo? ¿operativamente cómo lo hizo? pero preguntémosle ¿cuál es la verdadera historia? en eso estamos en el libro negro ¿cuál es la verdadera historia? la verdadera historia asúmete alguno Pili por favor sí ya el bodano bich cuando te iba a buscar cuando te iba a buscar a los 16 déjala que cuente la historia con Miranda por favor si no yo me refiero me ha tomado una piscola porque ya ay él pues él ya Pilar por favor es una historia el romance con Gineta Cedero efectivamente efectivamente hubo un un acto un empazo sí muy desagrable que en ese momento estamos hablando hace más de 25 años atrás en martes 13 la verdad para mí fue muy doloroso porque yo tenía mucho cariño y mucho respeto por Javier y por todo el equipo llevándome bastante mal con una persona puntual por su forma de ser y lo digo públicamente porque siempre lo he dicho que era Gonzalo Bertrán sin embargo Javier para mí era un señor yo tenía 20 y algo de años y él ya tenía más de 50 y en esa época créeme que una persona de 50 años era una persona mayor y con mucho respeto un maestro y Gonzalo Bertrán en el momento que actuó el general que fue la época que empezó esta cosa del reggaeton y estas cosas tropicales estamos hablando del general en la época del piquito bueno no lo sé pero era muadalo muadalo y Gonzalo no me inviten a bailar que me encanta mirar avancemos porque estamos a punto y a conocer la historia pero que confiesa que le pegó el agarrón yo no le agarré nada a nadie ya está empezando a terminar yo no le agarré nada a nadie fue un impacto que ocurrió porque precisamente Gonzalo nos dice por parlante no existían las muelas nos dice a todos a Javier a mí a todos nos dice todos al escenario a bailar efectivamente así fue y yo tomo a Javier de la corbata no de la corbata no de la corbata con atracción muévelo 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 no baila Javier pero Javier si Gonzalo está diciendo pero Javier no quiero no quiero muévelo no no mira la tirón pues sí así fue mira así fue yo me levanto y él está haciendo una recopilidad sin querer se engancha y bueno y pasa otra con deseo a ver como como pero yo voy a poner una paremos lo tomaba lo tomaba y Javier te dice no quiero no quiero y había mesas porque había público trabajábamos con público con la primera mesa que ven cuatro señoras muy amables sí en forma yo era muy chica y siempre he sido muy sencilla y esto le digo muy en serio y me dolió mucho el hecho porque yo de verdad o sea Gonzalo mandaba punto no igual que acá igual que acá acá es terrible y me andaba y me andaba fuerte y yo cuando estaba en el programa le hacía caso igual que acá pero y cuando te paraste ¿qué pasó? no él se dice él que se enroscó con unos cables por eso viene lo de la patada siguiente y lo que trinque para mí ah perdón después te tiene como una patada sí pero él dice que la patada es por cable a ver Julio perdóname que te interrumpa la empujó y después te pegó un puntete sí claro aunque ayer no pero espérate estaba fuera de sí yo creo sí yo pienso que efectivamente él estaba en una posición incómoda porque él era lector de noticias en aquel momento en el canal era la imagen de canal 13 yo era muy chica yo probablemente a lo mejor no debiera haberle hecho caso a Gonzalo y haberme mantenido en el molde de Javier pero obviamente que yo sintonizaba mucho más con el Moada lo que con Javier en ese mismo pero él siempre ha dicho que se tropezó con los cables pero lo cierto es que te llegó una patada igual era lo mismo pero eso fue en el momento la patada fue en las canillas pasó y está donde más puede ser bueno por eso te preocupes porque se ha especulado mucho esa patada no pues Javier es chiquito también fue la patada en las canillas menos mal Pilar y me sentí muy sola y me sentí muy sola porque el equipo en ese minuto tiró con Javier y yo renuncié al canal ahí yo renuncié al canal 13 lo hice por escrito el canal me citó al día siguiente me pidió que no dijera algo que nunca he dicho por ende no lo voy a decir y sí firmé sí firmé la salida del canal con la indemnización que yo tenía que pagarle porque era un tema porque el canal me dijo que era un tema personal lo que pasó con Javier Miranda en el programa y no con el canal y no con el canal y en ese en ese plano yo me quedé terminó martes 13 y yo me retiré de la repetición gracias la verdadera historia pero Pilar tenemos que ir a la verdadera historia de Jordi Castel que lo está pasando muy mal pero antes yo quiero hacerte una sola preguntita chiquitita de un segundo porque hay alguien que trabaja en iluminación del canal que estuvo ahí y me contó que una vez Julio Iglesias se te tiró encima tanto como encima y que tú y yo creo que es de plasticina me ven algo pero él dice que tú trataste y te pusiste a llorar de solamente quiero saber solamente eso si es verdad vamos a ir a un corte de cuatro minutos volvemos con la historia de Jordi Castel y con la respuesta de Julio Iglesias y Julio Iglesias algo mejor que bueno eso